¿Señor Ibrahim Pasha? La sultana dice ir a la arboleda de higos por la tarde. Le ha enviado este presente. Le prometo a la sultana que estaré allí temprano. Zumbul. Zumbul. Prepara la señorita Hurrem. Como desee Pasha, se la traeré a usted de inmediato. Zumbul. 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 Estaba escribiéndole una carta Y de pronto Vi al sultán detrás de mí ¿En serio? Al principio no sabía qué hacer Y tuve que arrojar la carta al fuego Los sentimientos de la carta ¿Se quemaron? El fuego me quema a mí, sultana ¿Qué escribiste en la carta? Tus ojos, amor mío Iluminan el Danubio La noche Y también mi alma Debo irme Intentaré verte mañana ¿Sabe lo que me asusta? No poder verla ni tocar Sus hermosas manos Sultana, Firial está viniendo Váyanse y no haga ningún ruido ¿Qué sucede, señorita Firial? Lo estaba buscando Ibrahim Pasha Mi señor, el sultán, quiere verlo ahora mismo ¿Qué sucedió? La señorita Firial se desmayó Bien Los aposentos están equipados con todo Espero que te recuperes muy bien después del parto Y que veas a tu hijo en tus brazos Estás en excelentes condiciones Mucho mejor que antes Gracias, Allah ¿Cómo está el hijo del sultán? Está muy bien Se mueve mucho Se aburre allí adentro Que Allah te proteja del mal de ojo Antes de que lo olvide Te traje esto Tómalo y préndelo a tu ropa Porque mucha gente te envidia Gracias, Atice Lo llevaré conmigo Para protegernos del mal de ojo Gracias No tengas miedo Ibrahim Bey, el conservador del pabellón real, te cuidará Lo hará, confío en él Sí Es cierto El sultán también confía en Ibrahim Es digno de confianza Es cierto Es honesto y educado Y muy inteligente Y toca muy bien el violín Nunca escuché a alguien mejor ¿Lo has oído? Sí, lo hice Cuando toca Sientes que estás en otro mundo Y todo se desvanece María Es decir Nurhan Tráenos unas nueces Como tenten pie Debo irme La sultana me espera ¿Ibrahim ha tocado para ti? No Porque lo haría Lo oigo tocar para el sultán Regresaré mañana para verte Cuida al bebé Saludos, sultán Vine a ver a Hurrem En caso de que necesitase algo Gracias, Hatice Dependo de ti para que cuides a Hurrem Mustafa Ella es la señorita Hurrem Estás hinchada ¿Comiste mucho hoy? Tu hermano está dentro de su panza Cuando llegue Jugarás mucho con él Pero no quiero un hermano Vamos, Hatice Mi Hurrem Mi amor Mi sultana El embarazo Te hizo aún más hermosa Gulfen ¿Qué sucede? Gulfen, creo que estoy en problemas ¿Qué sucedió? Fui a ver a Hurrem Creo que cometí un error No debería haber ido ¿Hizo algo para hacerle enfadar? No, no, no hizo nada ¿Entonces? Hablamos de Ibrahim Cuando oí su nombre Hablé de su honestidad E integridad Y hablamos de su hermosa música En el violín ¿Qué tal si sospecha algo? ¿Crees que le diría al sultán? ¿Qué he hecho? Ojalá me cortasen la lengua ¿Qué tal si sospecha algo? ¿Qué sucede? Mi madre y el sultán Quieren que me case ¿Con quién? Harán que me case Con alguien que ellos elijan Gulfen Nunca estaré de acuerdo Harán que me case Con un anciano Dime, ¿qué puedo hacer? 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 Mi señor ¿Por qué te detuviste? Sigue El sultán está aquí Estoy asustada ¿Crees que me habrá visto? ¿Qué sucede? Sigue tocando ¿No quieres tocar en mi presencia? No es eso Parece que viste a la parca No estás muriendo No te preocupes Su majestad Estaba distraído ¿Qué haría la sultana? Espero que no sea grave Estaba preocupado Para las mujeres Todo es importante Incluso si es sultana Eso no cambia nada Quiere que hija Dices de casa Es muy desgraciada La pobre mujer Enviudó Muy joven Felicitaciones Su majestad Si ya no quieres tocar más Entonces ven conmigo Hablaremos de trabajo Sígueme Sostén la espada más fuerte Pequeño Lo haré Tío Ibrahim No se imagina Cuánto la extraño Mustafa No hagas ruido Kacim Pasha está adentro No quiero retenerte Debes trabajar Cada momento que paso Sin verla Siento que se destroza Mi corazón Míreme por favor Quiero ver los ojos Más hermosos del mundo Su sonrisa No abandona Mis recuerdos Mi corazón está en llamas Ibrahim Debes haber oído la decisión Mi madre y el sultán Quieren casarme con alguien De nuestro nivel Claro que lo oí Y eso me altera mucho Ojalá pudiésemos pasar El resto de nuestras vidas juntos No sé qué piensa el sultán Pero tengo esperanza Mostafa Ven aquí ¿Qué hace aquí? ¿Hace cuánto está aquí? Un largo rato Pero no me vio Porque estaba ocupado Con la sultana Señorita Jorrem Mantenga silencio Esto no es asunto suyo Usted solo Cuide del sultán Y de su hijo No merodee por aquí Por su salud ¿Comprende? ¡Bargale! Es hora de que comprenda Que soy Jorrem Voy donde deseo ir Y me paro donde deseo pararme El sultán está ocupado Reunido con Qasim Pasha Regrese a sus aposentos No se preocupe No le diré al sultán Lo que acabo de ver Quizás Le diga después Si se me apetece No lo sé May de Brann Tenía razón Hay que deshacerse De esta serpiente O ella nos destruirá Estás tan hambriento Cariño No te hubiesen traído a mí Si no fuese la hora De alimentarte Mi querido Si tienes hambre Y lloras todo el tiempo No podrán alejarte de mí Come Y crece rápido Cariño Y mañana gobernarás Todo esto Serás el sultán El dueño del mundo Hijo Serás un gran rey Y yo seré La madre del rey Jorrem Yo... Yo quiero decirte algo Dime ¿Qué pasa? Traje una cuna de nácar Para el bebé Una cuna de nácar Para mi hijo Una cuna real Que alá salve a todos los niños Amén Si se decide La ayudaré No entiendo Sí, entiende Estoy hablando de Ibrahim No lo oculte Es tan obvio Es el hijo del sultán Es tu hermano, Mustafa El sultán lo llamó Mehmet A ti sé Mi padre aún me quiere ¿Qué dices, Mustafa? Por supuesto que sí Eres el niño de sus ojos Y tu hermano te amará Mira 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 qué hermoso es ¿No es hermoso?